En el marco de la operación Candado, distintas acciones se han dado en Ciguatepeque en las últimas horas. La jefatura policial de este lugar ha indicado que 15 personas han sido detenidas en las últimas horas por varios delitos. El comisario Torres indica que varias personas han sido detenidas por drogas, otros por violencia doméstica y algunos por usurpación, además del decomiso de varias motocicletas que se conducen con sus respectivas bazucas. A través de la unidad metropolitana de policía número 16 de Ciguatepeque, el resultado del fin de semana a través del cumplimiento del PCM 024, además la operación Candado que se está llevando a nivel nacional, pues hemos tenido lo que es la detención de 15 personas por diferentes delitos, entre ellos personas por tráfico de drogas, violencia doméstica, además maltrato familiar y algunas personas que están con usurpación. Además, pues tuvimos más de 30 personas que estuvieron detenidas por diferentes faltas, esto a la ley de policía y convivencia social, y además pues el decomiso de 10 motocicletas y a las cuales pues se les ha quitado también lo que son las famosas bazucas, esto pues por la contaminación sonora y muchas personas están quejando aquí en la ciudad de Ciguatepeque y en los municipios que corresponden. El comisario Torres de la Policía Nacional de Ciguatepeque indicándonos cuántos detenidos ha habido en las últimas horas, más de 15 personas detenidas por drogas, por usurpación y por violencia doméstica, y además algunas motocicletas que se conducen con sus bazucas que han sido decomisadas, y el llamado para los padres para que tengan en cuenta que los jóvenes no pueden circular como ellos quieren. Y ahora le contamos que al menos 500 barrios y colonias de la ciudad capital se encuentran en...